La cuestión económica viene en positivo, los mercados financieros en las últimas semanas han mostrado fuertes alzas en los bonos de la deuda, una baja de riesgo país a una zona muy cercana ya a los mil puntos, tuvimos al dólar en baja durante varias semanas, también la caída fue muy muy importante del dólar, hoy Caputo decíamos en el coloquio de idea de Mar del Plata ratificó el rumbo y la gran pregunta es ver un poco qué falta para este plan económico, si va a tener éxito o no. Lo tengo en línea al economista Gabriel Camaño, de la consultora Ledesma, Gabriel José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches José, ¿cómo ando? Un gusto. Gracias por atendernos. Gabriel, bueno yo describía que los mercados financieros vienen en alza, se está terminando este mes la etapa 1 del blanqueo de capitales que ayudó mucho para la baja del dólar, con depósitos según los bancos que entraron dólares por unos 14 mil millones en esta etapa del blanqueo, desde tu punto de vista ¿qué es lo que falta para encaminar la economía? A ver, sí, fue un poco menos de 13 mil. ¿Y vos me escuchás bien? Yo los escucho perfecto, sí. Ah, sí, se escuchó un poco entrecortado, adelante. Perdón, te decía así que fueron casi 13 mil millones que entraron a los bajos. A ver, fueron un poco menos de los cientos, así que tenían unos 12 mil millones. Y eso sí, eso diría la suba del precio en dólares de todo. Y, como contrapartida, la baja del importe. Se entrecorta un poco, Gabriel, a ver, si por ahí te ubicás un poquito en una zona distinta, a ver. Próbamos, no hay ningún problema. ¿Acá se escucha mejor? Sí, se escucha mejor, a ver. Bueno, sí, que el canqueo fue clave. No fueron 14 mil, en realidad fueron 13 mil y después fueron 900. Pero serían unos 12 mil, pero eso fue clave para lo que vimos en... En realidad hay dos cosas claves. Una de blanqueo y una que enganchó un canchito antes. Una señal de intervención que mandó el gobierno en financieros, digamos, cuando anunció que iba a intervenir y después, durante sobre todo la segunda quincena de julio, intervino fuerte ahí para ponerle un techo a la brecha. Eso también fue importante. Más que se sumó allá a todo lo que venía haciendo por el trabajo fiscal. Importante. ¿Y cuáles serían los capítulos pendientes que tiene Caputo para encaminar la economía? A ver, lo que tiene por ahora es un régimen que tiene una fortaleza muy fuerte en lo fiscal, que tiene lo que siempre se decía, que le faltaba a Argentina, y es ahí donde tiene su gran virtud, digamos, en haber logrado lo que la mayoría... No es la única vez, pero lo que la mayoría de las veces le faltó a todos los planes de compra de lo fiscal y le falta, digamos, terminar de transicionar de ese esquema que tiene lo fiscal. Pero lo monetario cambiario todavía tiene un esquema que es más de transición y que justamente todo el tiempo el mercado se pregunta, bueno, cómo se sostiene esta parte, digamos, cuando esto transiciona a algo más sustentable, digamos. Es cómo hace para salir de lo que en lo monetario cambiario es más de transición a ir a algo más sustentable, un régimen monetario cambiario ya más definido y más de medir en el otro caso, que implicaría salir del CEPO, obviamente, también. Salir del CEPO no necesariamente implica que van a tener cero restricciones cambiarias y cero controles de capitales. Podrías tener algo, digamos, pero sí salir de los controles cambiarios tan duros, digamos. Que el CEPO es en sí mismo las restricciones cambiarias sobre el acceso al mercado de cambios oficiales. Después están lo que se llaman los financieros, el acceso a los mercados financieros. El cambio si bien todavía queda, pero el CEPO, propiamente dicho, es todas las restricciones que hay respecto del acceso al mercado oficiales también. Y eso es uno de los pasos que habría que dar para terminar de normalizar lo monetario y lo cambiario y ya ir a un esquema de más mediano a largo plazo. Hoy Caputo estuvo muy preocupado en aclararle a los empresarios en idea que no va a haber una devaluación. ¿Tiene con qué el gobierno para evitar una depreciación fuerte del peso? Ya, mientras haya CEPO, en lo que es el oficial es una decisión del gobierno y en todo caso, si hubiera un shock implicada en una devaluación, eso se va a pagar con menos actividad y mayor restricciones, digamos. Igual yo creo que es que se refiere que a la salida del CEPO no va a haber una devaluación. Eso tiene que ver con las condiciones que quiere conseguir o forzar el gobierno para salir del CEPO. A veces mi ley dice que quiere flotar, ayer había dicho algo en ese sentido, pero después viene y te dicen esto, entonces a una cosa se ríe con la otra, porque en realidad si vos fueras a flotar cuando salís del CEPO, tampoco tiene mucho sentido elegir la paridad de salida del CEPO, porque después vas a flotar. Pero bueno, ahí hay algunas contradicciones. Claramente ellos lo que tienen es una idea de que la salida del CEPO no aporte el proceso desinflacionario y no corte la onda que se consiguió en los mercados. Y ahí hay un desafío, digamos, porque está buena onda. O sea, el gobierno había conseguido un tallo hasta el fin de mayo, entre el fin de mayo y el medio de julio eso se cortó, y luego con el branqueo y lo que te dice, la final de intervención volvió a conseguirla, digamos, a partir del fin de agosto sobre todo. Perdón, principio de agosto sobre todo. Entonces ahora el desafío es cómo el gobierno logra armar una salida del CEPO que no corte la desinflación y que por lo tanto implicaría salir a la paridad a la que esté ubicado el oficial, o sea, no tener una devaluación, y no cortar tampoco esa buena onda que hay en el compromiso. ¿La baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la emisión monetaria cero son las tres patas clave para mantener este programa económico o falta algo más? La economía se está remonetizando sobre todo y acrédito, y después tener también emisión para la compra de dólares, por parte de la acumulación de reservas. O sea, expansión todavía hay. Lo que no hay es emisión para financiar el tesoro. Eso es hijo del equilibrio fiscal y es lo que siempre se dijo que Argentina la mayor parte del tiempo no tuvo y que tenía que ganar como condiciones necesarias. Esas son las condiciones necesarias. Bueno, vos después tenés que armar con lo más difícil, eso que siempre te digo, esa es la figurita más difícil del álbum. Pero si vos con la figurita más difícil del álbum no llenas de álbum, no llenas de álbum, no llenas de álbum para las otras. Entonces nosotros tenemos la figurita que siempre fue la más difícil para nosotros, que es el equilibrio fiscal. Vamos a armar las otras figuritas del álbum, y eso implica armar un régimen monetario cambiario que pueda presidir del CEPO. Repito, no necesariamente tiene que ir a controles cambiarios cero, pero sí no al nivel de controles cambiarios que tenemos hoy. Eso Argentina todavía no lo está haciendo, digamos. Tiene que encargarlo, pero el desafío que entiendo que tiene el gobierno es encarar eso sin que se corte la onda de los financieros, y sin que se tenga una fluctuación de tipo de cambio que le ponga en riesgo la desinflución. Ahí se empieza la política, y por eso cuanto más cerca estamos de la selección del año que viene, más empieza a permear la idea de que ese desafío va a quedar para después de las elecciones, y el gobierno va a intentar llegar con este quema de las elecciones, lo cual igualmente es todo especulativo. Ya no lo sabemos, pero a medida que van pasando los meses, y no se aprovechan oportunidades, en el sentido de momentos en que la fecha está muy baja, y en esos momentos no se aprovechan para salir, el mercado se va cada vez más convenciendo que entonces las cosas van a quedar después de las elecciones en medio término. ¿La recuperación económica que se espera para el año próximo podría traducirse rápidamente en mejora del empleo, o eso va a demorar más? Hay que verlo. A ver, vos ahora tenés mucha ocupación y no se destruyó tanto empleo. Entonces, la recuperación no necesariamente va a crear más puestos de trabajo porque es recuperación. Podrías tener lo que se llama una elasticidad empleotil baja, porque en realidad durante la caída del producto no destruiste empleo, sino que tuviste subutilización de la mano de obra que tenía. Entonces, hay suspensiones y cosas de ese estilo. Eso hay que verlo. Va a ser recuperación probablemente el año que viene. Nosotros venimos de caer el año pasado y este año probablemente caigamos entre 3,5 y 4. O sea que incluso cumpliéndose el presupuesto del 100%, en términos absolutos, la economía estaría recuperándose. Estaría recuperando la caída de este año y parte de la caída del año pasado. Bien, Gabriel, gracias por este contacto. Un fuerte abrazo. Ahí estaba el economista Gabriel Camaño analizando todo el escenario financiero en asteriscos.